It has a few days in town, and I wonder if, do you? Hola, glamers que hacen que se cuentan, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, glamers, muchísimas gracias por estar aquí, por darle play a mi video. El día de hoy nuevamente estaré recreando otro de los maquillajes que Luis Torres le realizó a Kimberly Loaiza. La verdad, en ese momento está en furor. Aparte, este maquillaje es súper, súper lindo porque tiene delineados gráficos y la verdad, pues como siempre se los he dicho, es un maquillador que yo admiro muchísimo. Trabaja hermosísimo, entonces, bueno, yo haré mi propia versión. Y antes de empezar el videíto, te quiero invitar a ti que eres nuevo por aquí, por mi canal, que me apoyes suscribiéndote si te gusta el videíto, para que me apoyes también regalándome un like y, por supuesto, activando la campanita de notificación para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo videíto. Y ahora sí, vamos a iniciar con el maquillaje. Bueno, chicas, lo primero que haré es, como siempre será, aplicar en todo mi párpado móvil la prebase. En este caso, voy a utilizar este corrector que es súper clarito y aparte que se deja difuminar súper bien. Y, por supuesto, me lo voy a estar aplicando con una brochita que sea plana. Después de que ya haya aplicado mi prebase, lo que voy a hacer es tomar un pomito y me lo voy a estar difuminando para que todo este corrector como que no se vea parchoso y se unifique súper bien. Esto, como siempre se los digo, les ayudará muchísimo para que los colores se vean un poco más pigmentados, se vea súper, súper linda la sombra. Entonces, es un paso infaltable en el maquillaje. Ya tengo aplicadita, pues, lo que sería mi prebase. En esta ocasión estaré utilizando esta paleta, que es la Giorgio's Me. La verdad, también es súper versátil. Tiene, como pueden ver, muchísimos colores. Tiene colores neutros, colores más vivos. Esta paleta, la verdad, no he tenido como la oportunidad de utilizarla tanto. Entonces, también, pues, quiero probar a ver qué tal su pigmentación y todo eso. En este caso, voy a estar trabajando con colores tierra, porque, pues, así está el maquillaje de Kimberly. El primer tono que estaré tomando será este, que es un color como cafecito claro. Quiero trabajar con ese color la zona de transición. O sea, ese me lo voy a estar aplicando con una brochita que sea un poco abierta, que tenga buena capacidad a la hora de difuminar el tono. Entonces, me la estaré aplicando, a ver qué tal, en todo alrededor de mi cuenca. Como quiero que este sea mi tono de transición, no voy a hacer que este tono se me vea como tan pronunciado, tan saturado, porque es como, o sea, solamente lo quiero como para que sea mi base. O sea, para que a la hora de aplicar ya el tono más fuerte, tenga como un soporte, o sea, que me lo deje difuminar muy bien. Bueno, ya tengo aplicado el tono que sería mi tono de transición. Ahora, de esta misma paleta, estaré tomando el color cafecito. En este caso, voy a tomar este, que es un poco cálido, y me lo estaré aplicando en todo mi párpado móvil. Igualmente, voy a seguir trabajando con la misma brochita, porque, pues, se me facilita muchísimo de una vez a la hora, pues, como de irlo difuminando. Aquí, como pueden ver, lo estoy aplicando primero a toquecitos, y lo estoy como subiendo, o sea, empiezo desde la parte más baja de mi párpado, y poco a poco lo voy subiendo. Ya cuando llego al borde, lo único que hago es como retirar el exceso de la brocha, y empezar a difuminar este color para que se me pierda como esta división. Listo, chicas. Y después de que apliqué este tono, voy a estar aplicando un tercer tono. Bueno, mi tercer tono será este, que es un café, pero es un poco más frío. Esta entra como en las gamas de los colores fríos. Y con la misma brochita me estaré realizando el mismo procedimiento, o sea, me lo voy a estar aplicando a toquecitos, pero este quiero que me dé como el efecto como si fuera un delineado, solamente en esta zona de acá. Entonces, poco a poco lo iré como arrastrando hacia afuera, como para que me dé el efecto como si fuera un delineado. Por ejemplo, acá ya el efecto como si fuera un delineado. Esto nos ayuda muchísimo a que nuestro ojo automáticamente se vea más rasgado, más grande, y bueno, queda súper, súper lindo. Lo que estoy haciendo acá ya es que con una brochita totalmente limpia, estoy como terminando de difuminar esta parte de arriba para que los colores pues como que se mezclen, que no se nos vaya a ver como la división entre los dos colores, porque a pesar de que estamos utilizando la misma gama de color, si ustedes notan, sí se ve un poco como la diferencia entre los tres colores. O sea, es muy sutil, pero sí se nota la diferencia. Bueno, chicas, y como pueden ver, ya acá me adelanté un ojito. Voy a empezar con el primer delineado, que sería el delineado negro. Como pueden ver, acá me hice como la puntica, y también di como una puntica en el lagrimal. Es como algo muy característico de los maquillajes de Luis Torres. La verdad, este maquillaje, como les digo, me pareció súper lindo. Entonces les voy a enseñar a hacer el primer delineado, que sería este negro. Para esto estaré utilizando este plumón, que la verdad me ha encantado. Tiene la puntica súper, súper delgadita, y este es súper útil a la hora de hacer este tipo de delineados, porque nos da como una mejor precisión. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir cómo el largo que quiero para mi delineado. Voy a empezar con la parte externa de mi ojo. Entonces, bueno, voy a hacer la primera linecita. Ahí está. Ahora voy a empezar desde el lagrimal hacia esta línea. O sea, esta es la manera en la que yo me acostumbré a hacer el delineado. Hay personas que lo hacen primero, o sea, primero rellenan como esta parte. O sea, independientemente de cómo lo hagan, lo importante es que les quede pues lo más lindo que se pueda. Entonces, ahora yo voy a empezar a definir desde esta parte. Listo. Ahora igualmente lo voy a perfeccionar, pero por lo menos ya tengo como la estructura. Y ahora voy a unir esta parte hacia acá. Aquí ya ustedes lo definen de qué grueso lo quieren. En mi caso, como pueden ver, yo me lo hice bastante gruesito, porque pues así se lo hizo este maquillador a Kimberly. Bueno, chicas, y ahora voy a empezar a rellenar todo el delineado. Y como les digo, poco a poco lo voy a ir como perfeccionando. Por ejemplo, acá me quedó un poquito torcidito. Y poco a poco pues lo voy como mejorando. Listo, chicas. Y ahora voy a pasar a hacer como el piquito. Bueno, aquí ya hice como el triangulito. Y ahora voy a pasar a rellenarlo. Bueno, y como pueden ver, acá ya me adelanté un ojo, porque pues la verdad estos delineados son como de mucho detalle. Acá lo único que hice fue hacer un delineado tanto en la esquina inferior como en el lagrimal del ojo. La verdad, se ve súper lindo. Y pues como les digo, esto lleva un poquito de tiempo, porque pues a veces la mano es como traicionera. O sea, empieza como a temblar y eso, pero bueno, se hace lo que más se puede. Entonces, yo estaré utilizando este delineador blanco que es de la marca Trendy. La verdad, me gusta muchísimo porque, por ejemplo, miren, o sea, su aplicador es súper delgadito. Entonces, se me facilita muchísimo hacer este tipo de delineados. Bueno, chicas, aquí les voy a mostrar como el paso a paso para que ustedes vean cómo realizo este delineado. Pero no voy a hablar tanto porque, la verdad, pues quiero como concentrarme. Como les digo, es, o sea, realizar estos delineados conlleva de su tiempo para que las líneas queden un poco más derechitas, que no se nos suele hacer tanto. Entonces, ya les muestro todo el proceso de cómo me realicé este delineado. Bueno, chicas, acá ya realicé como las dos líneas, o sea, como la estructura del delineado y ahora voy a engruzarlo un poquito más. Voy a realizar como una especie de C y después la voy a rellenar. Bueno, aquí ya tendría mi primer trazo, ya el primer delineado. Y para mí, el que se me dificulta un poquito más, la verdad, es este. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Aparte que aquí entre nos, o sea, en ese momento yo no veo absolutamente nada. Después les contaré en un videito. Yo tengo un problema en los ojitos que pues ya, gracias a Dios, prontamente estaré resolviendo. Para poderme maquillar, siempre me toca retirarme como los lentes. Entonces, bueno, yo batallo un poquito con eso, pero siempre digo que cuando uno hace las cosas con pasión, con amor, no importa la circunstancia, no importa absolutamente nada. Simplemente lo haces, lo disfrutas y ya. Entonces, también quiero que esto les sirva de motivación a ustedes por si de pronto tienen alguna dificultad. Esto antes me ha motivado muchísimo a mí para yo decir, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y hay personas que están mucho peor y aún así logran hacer todo lo que les gusta porque pues, como les digo, es lo que aman, es su pasión. Entonces, bueno, niñas. Para no enrollarlas tanto con ese tema, vamos a seguir haciendo el siguiente delineado. Voy a empezar haciendo el trazo más largo y ya después voy a empezar a rellenar. Entonces, ya les mostraré cómo es el proceso de esta parte. Listo, ahí como que ya quedaron del mismo ángulo, como en la misma distancia. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a conectar este piquito hacia acá y después haré igualmente la misma seque que hice en el de acá y lo rellenaré. Bueno, mis chicas, y así me quedaría pues lo que sería como el delineado gráfico. La verdad, o sea, batallé un poco para hacerlo porque como les digo, hay que tener un pulso súper, súper definidito y bueno, a veces, como les digo, la mano es súper temblorosa y todo eso, pero pues quedé como contenta con el resultado. Pueden ver, quedó súper bonito. Y ahora voy a estar utilizando estas gemas. Vamos a ver que le colocó como tres gemitas y ya después con el mismo como delineado blanco le hizo como en toda la parte de las cejas punticos blancos. Entonces, eso también es un toque súper, súper lindo. Para pegarme las gemitas voy a estar utilizando pegante de pestañas transparente. Bueno, chicas, y después de ya tener el delineado voy a proceder a aplicarme las pestañas. Tengo esas opciones, pero pues aquí le colocaron unas como separaditas. Entonces, en este caso voy a estar utilizando estas de acá que son grandes, pero no son como tan unidas, sino que son un poquito separadas. Entonces voy a utilizar estas pestañitas. Bueno, chicas, como pueden ver, estas pestañas son full dramáticas y la verdad, pues me gustan. Me iba a colocar unas más chiquitas, pero yo dije, no, que va, démosle dramatismo. Y acá, como pueden ver, ya me coloqué este detallito característico, pues, de ese maquillaje. A ella le hicieron como, como les decía, le aplicaron tres gemitas y le hicieron como detalles de punticos con el mismo delineador blanco. Entonces, bueno, también me haré lo mismo en esta ceja. Lo que voy a pasar a hacer es utilizar el rímer en todas las pestañitas, pues, inferiores. Igualmente, si ustedes tienen de esas pestañitas que son para la parte inferior, también complementarían súper bien este look. En el momento no tengo ese tipo de pestañitas y, pues, a ella se le ve como bastante larguita dos pestañitas en la parte de acá. Lo que yo voy a hacer para simular esas pestañas es que me las voy a dibujar con mi delineador. Bueno, chicas, ahora voy a aplicar un poquito de rubor como para dar más calidez al rostro para que se vea un poquito como más sonrojado, más de colorcito. Y miren tan lindo que está quedando el maquillaje. Solamente nos faltaría aplicar el iluminador. En este caso, no veo que le aplicaron tanto iluminador a ella, pero, pues, yo sí quiero aplicar mucho iluminador en la parte de la nariz. La nariz se me vea como más finita y, por supuesto, también me voy a aplicar en todas las partes altas de mi rostro, en el huesito acá del pómulo. Entonces, yo le voy a poner como mi toque personal con el iluminador porque, la verdad, me encanta. Bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando este iluminador que, la verdad, en este momento es mi favorito. Es de Atenea. Miren cómo queda de precioso. Acá ya me lo estaba como aplicando, pero, por supuesto, me voy a aplicar un poco más para quedar más brillante que un foco. Y, bueno, me lo voy a estar aplicando con esta brochita. Y, miren, es precioso. A mí me encanta este iluminador. Con este iluminador da como el toque y me voy a aplicar un poquito más acá como en la nariz. Miren, por ejemplo, al aplicar el iluminador en la nariz, automáticamente la nariz como que se achiquita. Y me voy a aplicar un poquito aquí en el corazoncito de la boca porque, pues, me gusta. Ya solamente nos faltaría aplicarnos el labial para terminar este libro. Y ahora, para terminar este maquillaje, me voy a estar aplicando mi labial. Para ello, lo primero que me voy a hacer es delinearme mis labios. Voy a estar utilizando este delineador que no es de ninguna marca en específico. A la hora de aplicar es súper cremosito, entonces, me gusta mucho este labial. Como pueden ver, es en tono como cafecito. Y voy a estarme del... O sea, por si ustedes notan, Kimberly tiene unos labios súper gruesos y los míos son más bien delgaditos, entonces, me voy a estar delineando mi boca por fuera de lo que sería como mis labios para que se me vean un poco más grandes. Miren, este truquito es súper útil para las personas que tenemos los labios delgados. O sea, no voy a decir que los míos son súper delgados, pero a mí me gusta que en los maquillajes se me vea más grandecita la boca, no sé, es como una tendencia. Entonces, esto es un tip de aplicarse el delineador por fuera de lo que sería su línea natural de los labios. Y para rellenar los labios voy a estar utilizando este labial que es totalmente mate, es líquido por supuesto y también tiene una fórmula súper linda, aparte el color es súper lindo, es nude y me lo estaré aplicando por supuesto con una brochita para irlo difuminando. Bueno, hermosos glammers, este fue el resultado final de la recreación del maquillaje de Kimberly Loaiza. La verdad, yo quedé muy satisfecha con el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado y por supuesto les recuerdo a las nuevas personitas que están por aquí me apoyen suscribiéndose a mi canal si aún no lo han hecho y no se les olvide activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cada que yo suba un nuevo videito. De verdad, les agradezco mil mil gracias por haber llegado hasta el final. Por aquí también les voy a estar dejando todas mis redes sociales como siempre para que estemos un poco más cerquita y bueno, los espero en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!